Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Perdóname, perdóname otra vez Yo te amo, yo te amo Y no te quiero perder ¡Ey! ¿Por qué tú lo pedías? ¡Aquí está! ¡Marcela López! ¡La chica dulzura! ¡Cantándole a tu corazón! ¡Uy, uy, uy! Es una pena Lo que yo siento en el alma Seguramente Ya tienes otro cariño Pensando solo en ti Me falta tu calor Reconozco aquel error No sé decirte adiós Perdóname Perdóname otra vez Perdóname Perdóname otra vez Yo te amo, yo te quiero A tu lado quiero estar Yo te amo, yo te quiero Perdóname Perdóname, corazón Perdóname Por todas las veces Que te hice llorar Perdóname Perdóname, por favor Perdóname 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 Es una pena lo que yo siento en el alma Seguramente ya tienes otro cariño Besando solo en ti me falta tu calor Reconozco aquí el error, no sé decirte adiós Perdóname, perdóname otra vez Perdóname, perdóname otra vez Yo te amo, yo te quiero A tu lado quiero estar Yo te amo, yo te quiero Perdóname corazón Regresarás, regresarás Tarde o temprano regresarás Y volverás, y volverás Yo sé que un día tú volverás Regresarás, regresarás Tarde o temprano regresarás Y volverás, y volverás Yo sé que un día tú volverás Oye, Silvio Quispe, Pirula Así, así, Ángel Espinosa Siempre con los timbales y las baterías Y como siempre en el alma Edwin Salazar Para Adelia Corzo González Vamos ahora, unita más, unita más Oye, Pedro Corzo Ahora, ahora ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Definitivamente tenía que ser La chica dulzura ¡Siempre contigo! ¡Sí, sí! Y seguimos, seguimos en Taqui Perú Y para nosotros es una alegría Este, recibir a Marcela López Mi paisana, Ancashina Que viene ahora, por supuesto Como solista Desde Pomabamba, repito Ancash Ella está aquí presente en Taqui Perú Bienvenida Marcela ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenida a Taqui Perú Gracias Rildo Tenga muy buenos días A todos los televidentes de Taqui Perú Contentísima por la invitación Gracias por primera vez Marcela López Así es Ahora como solista Bueno, sabemos que tienes una dilatada carrera artística Ella forma parte de las chicas mañaneras Bueno, en fin Te reconocen a ti plenamente Pero me alegra mucho que estés como solista Ya con tu propia música Exactamente hace qué tiempo estás como solista Te diré que con la mañanera tengo más de 12 años Pero como solista siempre lo he hecho, ¿no? Desde Desde casi igual, casi igual, ¿no? Casi paralelo se podría hacer Paralelo por ahí, sí Qué bien, qué bien ¿De qué parte de Pomabamba? ¿De Mimo Pomabamba o eres de algún distrito en particular? Del Mimo Pomabamba de Curayacú Barrio Curayacú Del barrio de Curayacú Así es De este Hay una canción, ¿no? Este Agüita de Curayacú Claro, Agüita de Curayacú Que lo interpretó la gran Pastorita Guaracú Pastorita Guarací Una estrellita de Pomabamba Por supuesto Y muchos artistas más, sí Por supuesto Qué bien Y te gustará, lógicamente, como toda Pomabambina Bailar los Chimaichis, ¿o no? Claro Los Chimaichis son hermosos, ¿no? De nuestra tierra natal Como es Pomabamba, ¿no? Y uno lleva en la sangre, pues, los Chimaichis Por supuesto Es parte de tu identidad Como Pomabambina Por supuesto Qué bien Bueno, entonces, son 13 años en la vida artística Con Marcela López Desde Pomabamba, Ancash Y, por supuesto, ya Lo repetimos una vez más Ella forma parte hasta la actualidad De las internacionales chicas mañaneras, ¿no? Así es, recorriendo también Todo el... Fuera del Perú Fuera del Perú, también internacionalmente De la mano, pues, de Eusebio Grados Por supuesto Un saludo para don Eusebio Grados Más conocido, pues, como el popular Chato Grados Un gran amigo de muchos años Que también ha visitado en varias oportunidades Está aquí, Perú Bueno, este... Justamente este tema con que nos hemos iniciado Perdóname Es de Derecho Reservado, ¿no? Sí, Derecho Reservado Y bueno, en la versión con ARPA Es importantísimo, Marcela Que des a conocer tu Facebook Tu página Tus teléfonos Para que te contraten Por supuesto Mi Facebook es MarcelaLópez.com, ¿no? Y teléfonos 992-078-162 El único número que tengo en hoy Directo para los contratos Directo para los contratos Y ahí están saliendo en pantalla Los números Repetimos El 992-078-162 Y bueno Antes de despedirte Yo quisiera que saludes Pues no solo a los zancachinos Sino a toda la gente de todo el Perú Que te están viendo Y nos presentes Este tema que dice La otra Con que nos despedimos Por supuesto Pues un saludo muy cariñoso Para todo el centro del Perú El norte Para todos mis paisanos Sancachinos Pomabamba Huaraz Carhuaz Yunga Y Hermosura También para los puneños Para todos ellos Que están en plena sintonía De este hermoso programa Como es Taki Perú Y nos despedimos Gracias Por ese cariño Por esa invitación También Rildo A ti muchas gracias Y con este tema Que dice así La otra Para todos los tromposos Para todos Seguimos Premiados nosotros Bueno entonces Con Marcela Y todos los artistas invitados Continuamos aquí En Taki Perú El canto del Perú Somos peruanos Y estamos orgullosos De hacer música folclórica Y mucho más Que tener A nuestra chica dulzura ¡Merceda López! Decías que estoy Con mi padre Decías que estoy Con mi madre ¿Cómo podés Desengañarme Tú conviviendo Con la otra? Decías que estoy Con mi padre Decías que estoy Con mi madre ¿Cómo podés Desengañarme Tú conviviendo Con la otra? La otra no te amará La otra te engañará La otra te fregará Arrepentido Tú volverás Tú volverás La otra no te amará La otra te engañará La otra te fregará Arrepentido Tú volverás La otra te fregará La otra te fregará La otra te fregará Por el tiempo La otra te fregará ¿Por qué me engañas Amor? ¿Qué tiene ella? Que no tengo yo Amorcito mío Ella no existe Es tu imaginación La única Eres tú Decías que estoy Con mi padre Decías que estoy Con mi madre ¿Cómo podés Desengañarme Tú conviviendo Con la otra? Decías que estoy Con mi padre Decías que estoy Con mi madre ¿Cómo podés Desengañarme Tú conviviendo Con la otra? La otra no te amará La otra te engañará La otra te fregará Arrepentido Tú volverás La otra no te amará La otra te engañará La otra te fregará Arrepentido Tú volverás ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te amará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te quedará? Amor, amor, amor ¿Quién más que yo? Amor, amor, amor ¿Quién más que yo? ¿Cómo te quiero? Nadie te quedará Después de mí ¿Qué importará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te amará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te quedará? Amor, 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 amor ¿Quién más que yo? Amor, amor, amor ¿Quién más que yo? ¿Quién te quedará? Nadie te quedará Después de mí ¿Quién te importará? Este es un recuerdo grande Para nuestros hermanos De La Paz Cuchabamba Santa Cruz Cotosí Moruro Ahora Con discos Cóndor de Bolivia ¿O no? Guigilio Mamá de Cóndor ¿Y tú sabes? ¡Qué lindo suena el arpa! ¡Sí! ¡Es el maestro! ¡Es Queen Salazar! Con su estilo original ¿Y cómo se apatea? ¡Ay, de Miranda! ¡Así, así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡La cinturita! ¡La caderita! ¡Mueve, mueve, mueve la colita! ¡Juan Marcela López! ¡Tu chica, mi chica, nuestra chica dulzura! ¡Muévete, muévete, 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 muévete Gracias por ver el video.